Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go La mano arriba Cintura sola A media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola A media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Quien puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta nena Quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba Cintura sola A media vuelta Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un tuero Va ganándome con su bella danza sin jugar yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zapado Nadie en la pista se ve cansado Tienes al tigre a perderado Kuduro Morena Conmigo Te espera De lado a lado De lado a lado Con un tigre Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Y sacude duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora No te quite ahora Mueve la cabeza Y sacude duro Mira tienes una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haría todo para conquistarla Al que se olvide la pena mami déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez Que tu crees Bailemos futuro al derecho al revés Rápido Lento Suave también duro Bailemos Kuduro Tu y yo en lo oscuro Y dice lento Lento Zam celui es un desierto Y luego Tú puedes asustar Incrullo No te quite ahora